Mentira Mentira Que me amaste con toda ternura Que me entregaste toda tu inocencia Mentira Mentira Que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Mentira Ya verás que todo lo que haces se paga la vida Y sentirás como duele el alma cuando se nochita y sangra mi agonía Ya verás que todo lo que haces se paga la vida Y sentirás como duele el alma cuando se nochita y sangra mi agonía Por la herida Mentira Mentira Que me amaste con toda ternura Mentira Que me entregaste toda tu inocencia Mentira 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 Que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Mentira 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 Mentira